bueno continuamos esta es la caja con el tutorial de este cepillo llamado de popularmente de pana bueno entonces hay dos formas con continuo de utilizarlo una forma es seco así como está lo mostré antes con el líquido limpiador de la tiendita y ya está el disco limpio entonces lo que queda esto solamente se usa para mantener entonces si este disco tuviera una pelusa luego de usarse y entonces se vuelve a girar con la bandeja apagada y se apoya suavemente perdón que estoy con una mano sí y si el disco estuviera sucio acá se vería tierra entonces qué hay que hacer porque la clave de mantener este cepillo cuál es que no se llene de tierra porque poco a poco se va acumulando y va entrando y una vez que entra ya el cepillo no sirve más porque hay que tirarlo porque ya la pana no es no es cambiable es una sola pieza ya entonces qué se hace les muestro si uno tiene un por eso es importante un cepillo de estos porque cumple varias funciones primero tenerlo limpio con la mano no hacer este movimiento sí bueno para limpieza para que se caiga la tierra no que uno no ve pero está y luego el otro movimiento es pasarle al cepillo al cepillo de pana con este movimiento para quitarle la tierra acumulada del disco que se limpió los tres o cuatro los que limpiamos en ese momento por ejemplo así y la otra alternativa es que no lo voy a hacer pero para que ustedes lo imaginen es tiene un ancho interesante si ustedes lo pueden ver así bueno muchos usan más que nada en europa y eeuu usan colocan yo el líquido les vuelvo a repetir lo uso como rociador pero hay otros que lo usan como gotero entonces colocan unas gotas o una línea de líquido de este lado si vamos a imaginarlo creo que ustedes son inteligentes bueno y esto lo dejan seco entonces qué hacen este movimiento lo colocan chanfleado así lo pueden ver y es esa parte húmeda en la que hacen girar el disco sí bien entonces con ese líquido que está en la pana haría en el mismo efecto que un cepillo aparte como yo uso y con la otra prolija que lo colocan así y lo secan se entiende qué uno no le va a poner detergentes ni productos que hagan espuma generalmente todos los líquidos son a base de alcohol isopropílico es un mito eso de que no hay líquidos que no lo tengan lo podrán procesar en laboratorios o para quitarle el olor característico del alcohol pero básicamente todos tienen porque porque necesitan de un de una fórmula que el líquido sea evaporable que no quede en el en el disco por lo tanto hay productos que también tienen un pequeño brillo como si fuera una vaselina o una glicerina que sin ser grasosa les devuelve un brillo que les da la protección y también ayudan a la anti a la anti estat a la estática digamos de que del del roce que genera el disco con la puga también no bueno ya está después acá tienes la última parte que es levantar la tapita usas el cepillito y con cuidado nada de mano marinero con cuidado ahí lo ven le hacen este proceso de atrás para adelante a la púa es una forma de quitarle los residuos que van quedando alrededor de la púa porque eso también juega en contra si la púa se empasta suena mal entonces lo que hay que hacer periódicamente así como yo lo hago sin ponerle líquidos ni nada raro y fundamentalmente siempre siempre cuando vamos a usar nuestras bandejas el disco tiene que estar limpio esos dedos grasosos de sanguchitos de miga de fiestas no van más si quieren manejar como corresponde los vinilos y que duren hasta que nos vayamos al cajón tienen que ser utilizados con cariño al disco se lo se lo respeta no es un pedazo de plástico con mp3 acá tienen ahí lo voy a intentar guardar ahí tiene un calado donde va perfectamente menos mal que tengo mano de blanquito mira si tuviera mano de peruca bueno ves lo cierro acá ahí y ahí queda es un muy bonito accesorio importante pero bueno la tiendita lo que usa lo recomienda porque si no seríamos chanta entonces un líquido un cepillo duro para la limpieza profunda y este tipo de cepillo de pana para mantenerlo así como hay otros que utilizan este cepillo y al final me pasé y estoy haciendo un tutorial de de oxford bueno mira este es el otro típico este es el le pueden poner la marca que sea no pero para mí es un solo fabricante que obviamente de estar en china lo importante es el producto podrá ser de plástico la el lomo el cuerpo pero lo importante está acá en que las cerdas estas están tratadas tengan carbono estas carbón estas cerdas lo que hacen dicen porque eso no se puede ver con el ojo humano dicen que se van desprendiendo unos pequeños grumitos de carbono y que ayudan al disco que hace ruido a tapar digamos esas imperfecciones eso es lo que dicen yo lo que puedo comprobar es que limpia o sea vos cuando pasas el disco lo hace girar ves y sin apretar mucho porque si no con el metal vas a rayar el disco no seas pasguato entonces lo pones así suave siempre también limpio otro detalle importante este cepillo no se moja tiene que estar seco este cepillo debe tener más de dos años de uso y muchas horas de limpieza y sin embargo está muy buen estado lo ven cuando se empieza a envejecer o está maltratado los digamos las cerdas se abren y dicen también que es porque va perdiendo el material de carbono entonces después de cada uso está que no está inventado al azar es